Hablemos de Cruz Azul, de Lorenzo Farabelli y del rumor que ha salido en las últimas zonas acerca de un interés de Boca Juniors por Lorenzo Farabelli. Antes de continuar, invitarte a que dejes tu like, a que te suscribas al canal y a que nos sigas en todas las redes sociales. Y bueno, a ver, ¿cómo está el tema? El día de ayer y el día de hoy específicamente ha sonado mucho el rumor del interés de Boca Juniors por Lorenzo Farabelli. El futbolista de la máquina que acaba de llegar para este torneo de clausura 2024, un futbolista muy importante para Martín Anselmi y que apenas el fin de semana consiguió su primer gol con la máquina enfrentando a Guadalajara. A ver, si bien es cierto ya me habían dejado algún comentario en uno de los videos anteriores, comentábamos que no había nada, pero el día de hoy ha sonado mucho más este rumor. Así que nos dimos a la tarea de platicar con nuestro buen amigo Cristian, un colaborador espectacular en ESPN de Argentina, para saber un poquito sobre esta noticia de qué tan cierto es el interés de Boca por Lorenzo Farabelli. Él menciona que Diego Hernán Martínez, el director técnico de Boca Juniors en este momento, no está interesado en Lorenzo Farabelli. Si bien es cierto Boca se encuentra en la quinta posición del grupo B del torneo argentino, en este momento no hay ningún interés por algún futbolista y menos por Lorenzo Farabelli. Toda esta información que ha salido es básicamente de los portales que hablan de fútbol en Argentina y obviamente al ser Boca y River de los equipos más importantes, bueno todo esto toma más importancia, pero de momento no hay ningún interés, no hay acercamiento con Cruz Azul, no hay acercamiento tampoco con el representante de Lorenzo Farabelli. Y también hay que mencionarlo, Farabelli tiene contrato hasta 2026, así que desde aquí le pedimos a la afición de Cruz Azul que estén tranquilos, no hay absolutamente nada con Boca. Pero vuelvo a decirlo, es una noticia que ha estado sonando muchísimo, que prácticamente todos los portales están hablando, pero bueno entonces teníamos que investigar un poquito de qué tan cierta es esta información. Pero bueno, con esto queda aclarado el tema, no hay ningún interés de Boca por Lorenzo Farabelli, el futbolista está bastante cómodo en Cruz Azul y evidentemente sabiendo que es de los futbolistas más importantes para Martín Anselmi, Lorenzo Farabelli está totalmente comprometido con Cruz Azul. Ahora bien, también la máquina tiene ciertas experiencias negativas con algunos futbolistas que se terminan yendo a Boca cuando son muy importantes en la máquina. Esperemos que esto no termine pasando, pero bueno, de momento no hay absolutamente nada. Ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribirte a este canal, nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé!